Observa. La causa principal de la infelicidad nunca es la situación en sí, sino tus pensamientos sobre ella. Tienes una voz en la cabeza, pero no te das cuenta de eso porque crees que esa voz eres tú. Nadie lo nota porque casi todos padecemos de esto, y por eso lo consideramos normal. Mientras piensas, crees que eres tú quien está pensando. Creemos en esa voz y nos identificamos con ella, y así estamos constantemente pensando. Ahora mismo, esa voz en tu cabeza está diciendo algo como, yo no tengo una voz en la cabeza. Y esta es la incesante interferencia mental que nos impide hallar el área de serenidad interior, y por lo tanto no podemos descubrir quiénes somos en realidad. Esto hace que la mente cree un falso yo, y proyecte una sombra de miedo y sufrimiento sobre nosotros. El pensador compulsivo, que es casi todo el mundo, vive en un mundo poblado de conflictos y problemas. Por lo tanto, el pensamiento desequilibrado se ha convertido en una enfermedad, usada correctamente. La mente es un instrumento magnífico. Sin embargo, cuando la utilizamos incorrectamente, se vuelve destructiva. Por ejemplo, no hay nada de malo en la división y multiplicación de células en el cuerpo humano. Pero cuando este proceso ocurre sin tener en cuenta al organismo en su conjunto, las células proliferan, y tenemos una enfermedad. Para ser aún más precisos, no eres tú quien usa tu mente incorrectamente. En general, simplemente no usas la mente. Es ella quien te usa a ti, y esa es la enfermedad. Si crees que eres tu mente, crees que eres tus pensamientos, es una ilusión. Un instrumento ha tomado posesión de ti. ¿Entiendes? Puedes deshacerte de tu mente cuando quieras. ¿Alguna vez has encontrado el botón que la apaga? Si no, es porque la mente te está usando. El hecho es que estamos tan identificados con ella, que ni siquiera nos damos cuenta de que somos sus esclavos. No eres tu mente. Si alguien va al doctor y dice, Escucho una voz dentro de mi cabeza, probablemente lo remitirán a un psiquiatra. De una manera u otra, prácticamente todos escuchan una voz, o varias voces, en su cabeza todo el tiempo. Estos son los procesos de pensamiento involuntarios que creemos que no podemos interrumpir, manifestándose como monólogos o diálogos continuos. La voz comenta, especula, juzga, compara, excusa, le gusta, no le gusta, etc. No necesita estar relacionada con la situación actual, ya que puede revivir el pasado reciente o distante, o ensayar e imaginar posibles situaciones futuras. A veces, esta banda sonora viene acompañada de imágenes o películas mentales, y así vemos y juzgamos el presente a través de los ojos del pasado, y construimos una imagen totalmente distorsionada. No es raro que esta voz se convierta en nuestro peor enemigo. Muchas personas viven con torturadores en sus cabezas que las atacan y castigan constantemente, agotando su energía vital. Esta es la causa de mucha angustia e infelicidad, así como de enfermedades. La buena noticia es que podemos liberarnos de nuestra mente. Esta es la única verdadera liberación. Da el primer paso en este momento. Comienza a prestar atención a lo que dice la voz, y especialmente a los patrones repetitivos de pensamiento, esas viejas bandas sonoras que has estado escuchando en tu cabeza durante años. La libertad comienza cuando nos damos cuenta de que no somos la entidad dominante, el pensador. Saber esto nos permite observar a la entidad, ser observadores de nuestros pensamientos. Si estás por debajo del pensamiento, si escuchas todo el ruido mental, eres conciencia disfrazada de persona. Y en el momento en que comenzamos a observar al pensador, activamos un nivel superior de conciencia. Entonces empezamos a darnos cuenta de que hay una vasta área de inteligencia, más allá del pensamiento, y que este es solo un pequeño aspecto de la inteligencia. También nos damos cuenta de que todas las cosas verdaderamente importantes, como la belleza, el amor, la creatividad, la alegría y la paz interior surgen de un lugar más allá de la mente. Es entonces cuando comenzamos a despertar. Observa y escucha la voz en tu cabeza. Permanece allí como un testigo. Sé imparcial al escuchar esa voz. No juzgues nada, y no juzgues el contenido de lo que oyes, porque hacerlo significaría que la misma voz ha vuelto por la puerta de atrás. Pronto te darás cuenta. Ahí está la voz. Y aquí estoy yo, escuchando y observándola. Sentir la propia presencia no es un pensamiento. Es algo que surge desde un punto más allá de la mente. Así, al escuchar un pensamiento, significa que eres consciente no solo del pensamiento, sino de ti mismo como testigo del pensamiento. Esto sucede porque acaba de surgir una nueva dimensión de conciencia. Al escuchar el pensamiento, sientes una presencia consciente que es tu ser más profundo, detrás del pensamiento. Entonces el pensamiento pierde el poder que ejerce sobre ti y rápidamente se disuelve. Lo que importa es que la mente ya no recibe la energía generada por tu identificación con ella. Este es el comienzo del fin del pensamiento involuntario o compulsivo. Cuando un pensamiento se aleja, percibimos una interrupción en el flujo mental, un espacio de mente vacía. Al principio, estos espacios son breves, quizás solo unos segundos, pero gradualmente se vuelven más largos. Y cuando estos espacios ocurren, sentimos cierta serenidad y paz interior. Es el comienzo del estado natural de sentirnos en unidad con el ser, normalmente cubierto por la mente. Y este no es un estado egoísta, sino un estado de generosidad. Con la práctica, el sentimiento de paz y serenidad se intensificará. De hecho, esta intensidad no tiene fin. Sentirás una sutil emanación de alegría que brota desde dentro, la alegría de ser. Es en este estado de interconexión que nos volvemos muy alertas. Estamos plenamente presentes y al profundizar más en esta área de mente vacía, comenzamos a percibir el estado de conciencia pura. Es en este estado donde sentimos nuestra propia presencia con tal intensidad y alegría que los pensamientos, las emociones, nuestro cuerpo, el mundo exterior, todo se vuelve insignificante en comparación. Otro método posible, además de observar al pensador, es crear un espacio en el flujo de la mente, dirigiendo completamente el enfoque de nuestra atención a la hora y tomando conciencia de este momento presente, aquí y ahora. Al hacerlo, desviamos la conciencia de la actividad mental y creamos un espacio de mente vacía en el que nos volvemos extremadamente alertas y conscientes. esta es la esencia de la meditación en la vida diaria. es posible poner esto en práctica, es posible poner esto en práctica, dándole plena atención a cualquier actividad rutinaria normalmente considerada solo como un medio para un fin y transformarla en un fin en sí mismo. Por ejemplo, cada vez que subas o bajes escaleras en casa o en el trabajo, presta mucha atención a cada paso, cada movimiento e incluso a tu respiración. Cuando laves tus manos, presta atención a todas las sensaciones provocadas por esta actividad, como el sonido, el contacto con el agua, el movimiento de tus manos, el olor del jabón, etcétera. O, cuando entres en tu auto, detente unos segundos después de cerrar la puerta y observa el flujo de tu respiración. Estate plenamente presente y toma conciencia de un sentido de presencia silenciosa, pero poderosa. Cada vez que creamos un espacio en el flujo del pensamiento, la luz de la conciencia se intensifica. Para medir tu éxito en esta práctica, verifica el grado de paz dentro de ti. Así, progresivamente perdemos la identificación con la mente y nos asociamos con el silencio, con el ahora. Siguiendo esta práctica de presencia y observación de los pensamientos, un día podrías encontrarte sonriendo ante la voz en tu cabeza, como sonreirías ante las travesuras de un niño. Esto significa que ya no tomas tan en serio lo que sucede en tu mente, porque tu yo interior ya no depende de ella. En resumen, nuestro mayor obstáculo es identificarnos con la mente, y este es el paso más importante del camino, aprender a desasociarnos de nuestras mentes. Este cambio está disponible y al alcance de todos, aquí y ahora.